Esta rola para los Ramones, que ha sufrido cada semana, cada semana, cambia de pareja el cabrón. Vamos a dedicar este tema a todos aquellos que han sufrido, que han llorado. VTV. ¡Tema exclusivo! Seguir más triste y sola, llorando por las calles. Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo. Y este tema, me acuerdo cuando lo tocaba con el grupo Los Acosas, allá me lo ponía el DJ Bebé, para mi Lady Sonidera TV, para Sonideros Activos que hoy nos acompañan. Vamos a bailar, tema nuevo, lo he hecho aquí en la zona oriente, donde ya no hay número uno, lamentablemente. Vamos a bailar, ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! Y ponte a bailar. Que tu novio te ha dejado, deja de llorar y ponte a trabajar. Y el rey se hace eterno. ¡Desastro! ¡Y llegó! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Cumbia! 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 Bueno, la bebé Chaco y él Regala famosazo A San Juan Todos los chicos lo hacen Ambos son Siempre con quien De principio a fin camina llena Por eso seamos más famosos La máxima potencia Niño del olvido Juanito No se me luchan Déjate pensar Y suave sabosazo Con quien Quiero llorar Como dice Quienga Sabroso Déjame llorar Y quiero llorar Con quien No presumimos fama Mucho menos grandeza Resumimos ser famoseros Por naturaleza Chibron Beach Se pega el Alancito La famosa Valle Producción es uvas Es como soy yo Hay a mis picacho y cojetos Borrachos chicos crazy El huevo El huevo Venga magnético del sabor Con quien El cielo del abril La tierra empieza a temblar Tierra de Chapultepec Siempre te vamos a apoyar Se acaba de reportar Se acaba de reportar Ahí está para el caballo Chucho Móvense 100% con famoso Tampores Tampores Móvense mi Batman Para mi Dani Qué sabor Cumbia Cumbia Pero qué sabor Cumbia Cumbia A veces A veces Si se compra Suscarga Ya llegó el famosísimo Rupi 72 Y su nuevo amor 72 La hermosa gloria Hasta Jalisco Ocotito La tecla Siempre con el básquet El más caberoso Marquitas de persona No ganan a mi marquita Allá Échale sabroso Sabroso Cumbia ¿Cómo dices? Oye, grande Te respaldamos Siempre contigo No te las hierarcias No valen nada Con Jalisco Luz y Puebla Nacho, Luz y Suave Samoso Pollo, César, Ulis Abrotes, Miranda El Tarzán Activos Blues Siempre de corazón Con Ciego Samoso ¿Cómo dices? ¿Cómo se llama? Déjame llorar La ruta La ruta Esa moranita Siempre de corazón Con Cien Toda la borrachita Vengas con famosos Esa lo que siempre Yo seguí de por todos los lugares Donde vayas Que la Virgen te dé tu bendición Pero jamás te olvides De nuestra organización Chaparrito del Sabal Para el pingüino La famosa chaparrita Bayolet De Petita Tlaxcala Siempre con papá famoso Sabroso Ya sea Ramones Dani los Quinteros de Acajete Todo mi pitubo de Tepet Sala Que soy Para mi visita De Nesluz Allí está mi hermosa Pocoyote Organización Desmadres De San Agustín Tlaxcala Soplas Parejita Chino Todos los desmadres ¿Con quién? ¿Con quién? Eva Luqui En hermosa China Pero que China Continuamos